Y bueno, ya estamos aquí en el Palacio de los Deportes, en inglés, Sporting Palace, para la gente que nos ve en Estados Unidos. Venimos al concierto de K-Pop y vamos a hablar de los apodos el día de hoy. Pues porque todos en la vida tenemos apodos y bueno, pues vamos a preguntarles. Y aparte, si saben los apodos de personajes históricos, a ver qué tal les va. Ponte, Hutz, ponte. Ponte, no, no te voy a hacer sufrir. ¿Por qué te vestiste de esta forma tan ridícula? No, no. Dijimos que no te íbamos a hacer sufrir. Mira, las cadenas, pero representando. ¿Qué representante te estás haciendo? Estas cadenas representan a mi barrio loco de Neza. Pero pues el rosa, ahora sí que el toque dulce de la gente, ¿no? Ahora sí que yo siendo dulce. Y el cáncer de mama, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? Pues sí, también. ¿Que se toquen para prevenir? ¿Se sienten una bola ahí? Claro. Cuídense. El Hutz, hoy presentamos. Hay un letrero, esto es porque no tienes boleto, no puede ser. ¿Cómo tengo yo esta suerte para encontrar personas inhabilitadas de sus boletos? Somos pobres. Somos fans pobres. Bueno, pues ahí está. La Forti ya llegó también al K-Pop. ¿Por qué se llaman Twice? ¿Y por qué ustedes dicen Once y cosas así? Ah, bueno. ¿Cómo se dicen a los fans? Es Twice porque se supone que van a encantarnos dos veces. Primero por los ojos y luego con sus voces. Y Once, no estoy segura. Yo tampoco. Se me olvidó. ¿Cómo se llaman ellas? Chumpan, tortillas, papas. Chumpan, tortillas, papas. Ahí está. ¿Quién es tortillas y quién es papas? Chim, chum, pan, tortillas, papas. Bueno, ya estamos aquí con gente que se confundió y pensó que esto era el Corona Capital. ¿Por qué traes esa corona en la cabeza? ¿O es la representación de Jesús aquí en el Palacio de los Deportes? Es la representación. ¿Por qué se llaman Twice estas viejas que vienes a ver el día de hoy? Twice porque te enamoras de ellas dos veces. Primero por los oídos y después por los ojos. O sea, tienen unos oídos muy bonitos y ya las veo como... Ah, mira nomás. Mira las Twice. ¿Quién es la más guapa de estas viejas? Bueno, para mí, Sana. ¿Y para ti? Nayeon. ¿Y para ti? Chayong. ¿Chayong se llama? Chayong. Rosario, esta vieja de Twice. ¿Y por qué? ¿Cómo se le dice a los fans de las Twice? Onces. ¿Onses? ¿Cómo se les llama Onces? Es que nosotros les damos amor una vez y ellas nos devuelven el amor dos veces, por eso se llaman Twice. Darse y una vez y ellas te dan dos veces, ¿no? Así es, así es. ¿Cuándo eres fan de las Twice y estás tan loca? Loca desde que nací, güey. Y fan de Twice como desde el 2015. Tienes de ser parte de las Twice, ¿no crees? ¿Verdad que sí? Nada más que mira aquí representando a Xui, es que nos vamos a casar pero le da miedo decir que es lesbiana. Entonces yo me espero, ¿qué te puedo decir? A ver, cantanos un pedacito de una canción de las Twice para que ellas vean que realmente tú deberías de ser una de sus integrantes. Ahí les va. ¿Y qué momento cambió la canción a tanta agresividad? Es que cuando eres de Nesa es diferente. ¿Ya vienes de escamada de cualquier...? Aquí traigo las cadenas representando al barrio, mira tú también, ¿no? Porque a huevo, 100% real, no fake. Nuestra amiga que viene aquí, pues de la Marina. ¿Qué estás haciendo acá? Vengo a ver a Twice. ¿Desde cuándo eres fan de Twice y qué significa, por qué se llaman así estas viejas? Llevo poco tiempo en el fandom, pero las quiero mucho. O sea, no sabes qué significan eso. Twice, no. Bueno, pues Twice en español quiere decir doble o dos veces, algo así. Entonces dicen que te vas a enamorar dos veces de ellas, una por el baile y una por su música. ¿En cuál vas de enamoramiento? Yo por la música. Por ellas, porque te gusta el físico y eres muy morboso, ¿no? Pues sí, también. Fetiche con las chinas. ¿Y por qué le dicen entonces a los fans, cómo le dicen, onces o wands, no? Ajá. ¿Por qué terminan que deswanzados de tanto verlas o cómo? Pues igual sí, ¿no? También por eso. ¿Y por qué mucha gente viene con el hocico tapado? ¿Esto es porque tiene como alguna enfermedad o algo así? Ay, no. A mí me da pena decir que soy K-pop, pero entonces yo me tapo la cara siempre que vengo. Ah, para que la gente no te diga. Sí. Y ahí va, la que le gusta el K-pop. Exactamente. Sin vida. Sí damos cringe, la neta. Entonces yo siempre trato de cubrirme la cara. ¿Quieres que ellas te vean y por eso te pusiste este traje tan llamativo? ¿De qué lugar tienes boleto? Hasta el fondo. Ah, no, no te van a ver. Bueno, a ver sí, ya lo sé. Gente regia aquí que viene el concierto de Twice. ¿Cómo se llaman ellas? Mina, Jihogu. ¿La su hija sí sabe? A ver, tú que eres una persona bien informada de Leida y que pareces cómodo, de que sabes mucho coreano. ¿Cómo se llaman las Twice? Mina, Nayeon, Suyu, Yiyo, Chaeyoung, Daeyoung, Young Young y Sana. Sana. Y Colita de Rana también está, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Eres el chico para ti solito. Ajá. Estamos aquí con un peluche de farmacia que el día de hoy vino a ver a Twice. ¿Por qué te disfrazaste de peluche de farmacia de pueblo? Porque, porque, nada más. Que se te ve el peluche. Ah, y aparte se le paran las orejas. Sí. ¿Una canción de ellas que nos recomiendes escuchar? Este, Fancy. Eres uno de los más grandes fans de Twice. ¿Desde cuándo eres fan de Twice y por qué elegiste este atuendo para venir el día de hoy a verlas? Eh, pues, es que su rol está chido. La onda que traen es, está muy padre. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de apodos. ¿Cuál es el apodo con el que te conoce la gente? ¿A mí? Me conocen como el Rulas. El Rulas. ¿Por qué te pusieron el Rulas? Porque me llamo Raúl. Ah, que gente tan pinche creativa, ¿verdad? Y a ti, ¿cómo te dicen en la escuela? Este... Cállate. No, no, no. Ven a exhibir. Ven a exhibir. Escríbete, desgraciada. ¿Te tiene amenazada? Sí. ¿Te pega en la escuela? Sí, me hace bullying. ¿Te hace bullying en la escuela? ¿En qué escuela van para que cuando la gente vea que te está haciendo bullying? ¿A por qué le está haciendo así la cara de que te vea? Déjame ponerte aquí para que no la veas. ¿Cómo le dicen a esta? No. Creo que no hablas ni español, ¿verdad? No. ¿De qué parte del área 51 vienes tú? ¿Todo bien? ¿Estamos tranquilas? ¿Cómo le dicen a esta? Lo digo. Scotty. ¿Cómo? Scotty. ¿Scotty? ¿Por qué? Perfecto. Por fea. Ok, ahí está. Ahí está. Pues ya dijimos que le dicen Scotty por fea. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen así? Es una foto que le pusieron. Ah, porque siempre está enseñándole Scotty, ¿no? Y por eso le decían Scotty. ¿No? ¿No? Bueno, pues ahí está. Gracias, amiga Scotty, por haber venido. ¿Qué tienes aquí? ¿Y qué es este libro? ¿Qué es lo que estás anotando aquí? Son stickers. Estoy vendiendo stickers. Ah, es la Biblia. La Biblia del K-Pop. ¿Y quién escribió la Biblia del K-Pop? Este, Sansi Warren. ¿Un versículo que nos quieras leer ahí de la Biblia del K-Pop? Comprenme boletos para entrar. Comprenme boletos. Comprenme stickers para comprarme boletos. ¿En cuánto esté el sticker para que la gente... En 10 pesos. En 10 pesos. ¿Y alguno que así realmente esté bonito? Son muy fans porque veo que traen como sus playerías. Dicen, hay fans. Informados. Sí. Esto es porque ya no hay ropa en Guadalajara y a todos ya les compran esto que es más barato o qué. Pues no, nosotros le hicimos. Ah, ¿ustedes los mandaron bordar y esas cosas? No. Ah, sí. Si Momo te pidiera decir, ah, bueno, pues ponme un apodo porque quiero que así me conozcan en México, que cuando la gente me vea, me diga de esta forma, ¿qué apodo le pondrías? ¿Qué apodo le pondrías? Perrita sexy. Perrita sexy. Ese es un buen apodo. ¿Y el apodo más chistoso que has escuchado en la vida? El pilas. El pilas. ¿Y por qué le decían el pilas? No tengo idea, siempre me quedó la duda. El paquetote. ¿Cómo te dicen en la escuela a ti, por ejemplo? No, yo era la porra. ¿Qué te decían la porra? Porque, pues porque golpeaba a mis compañeros. Porque le metías al porro durísimo y ahora ya entiendo por qué esos sobrenombres. ¿Cómo te dicen a ti en la escuela? Me dicen Paola. Paola. Qué ingeniosos son en tu escuela. ¿Qué escuela vas para saber dónde hay tanto genio? UDS, en Hermosillo. ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer? ¿Desde cuándo llegaron? ¿Cómo ve la ciudad? Pues, sacrificio, pues, no comí. Pasé muchos calores. Bueno, pues, se sufre mucho, ¿no? Sí. Mucho por venir. ¿Estás siendo fan de las twa? Sí, sí. Todos tienen que sufrir, es requisito. Ya de hoy estamos hablando de apodos. ¿Cómo te dicen en la escuela a ti? No tengo amigos. Las sin amigos te dicen a ti. ¿A ti cómo te dicen en la escuela? Pues, por mi nombre. Por mi nombre. ¿Sí te dicen, ay, me baila por mi nombre? Así es, Arely. ¿A ti cómo te dicen en la escuela? Puki. ¿Por qué dicen Puki? Porque son malas personas. Diles algo a estos culeros que te dijeron, ¿qué dicen Puki? Sí, veloz. Espero que te arrepientas toda tu vida, Daniel Villalobos. Arrepiéntete. ¿Cómo le dicen a Daniel Villalobos para toda la gente que lo ubica? Malito, malito imbécil. Pito chico, ¿no? Pito chico, sí. ¿A mí? Yo no voy a la escuela, estudio en línea. Ah, ok. Estudio en línea, pero me dicen Chona. ¿Cómo la canción? Sí. La Chona se mueve. ¿Cómo te dicen en la escuela? Nacho. ¿Te llamas Ignacio? Sí. No, soy muy bueno para los apodos. ¿Y a ti cómo te dicen? El panda. Panda, ¿por qué? Porque antes estaba Chanchito. Ah, pensé que seas bromas por teléfono o algo así. El día de hoy estamos haciendo preguntas acerca de apodos de la historia de México y queremos saber si tú sabes a qué mexicano decían el caudillo del sur. No, no sé. ¿El centauro del norte? No. ¿El zorro? No, no sé. ¿El señor de las ligas? ¿El peje? ¿Al presidente? ¿El rey del pop? Michael Jackson. ¿La reina del pop? Britney Spears. No sé. ¿A quién le dicen el caudillo del sur? ¿No sabes? No. ¿En emérito de las Américas? No. ¿El siervo de la nación? No. ¿Cuálteza serenísima? No. ¿No sabes nada de la historia de México? No. ¿Eres de Corea o algo así? No. ¿Tú sabes a quién le dicen el caudillo del sur? No. ¿El centauro del norte? No, tampoco. ¿Su alteza serenísima? No, mi amigo. ¿La chica dorada? El chicharito. Ah, bueno, ese sí lo conozco. A veces juega fútbol. ¿Y cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Tú sabes a quién le dicen el caudillo del sur? ¿El caudillo? No. ¿El centauro del norte? No. ¿El padre de la patria? Ah, ese es Miguel Hidalgo. Ok. ¿El zorro? Ah, ese es Antonio Banderas. Ay, ay, mi amor. ¿A quién le dicen el benemérito de las Américas? ¿El benemérito de las Américas? ¿A Benito Juárez? ¿Y el caudillo del sur? Ay, ese sí te la debo. Ay, no, papá, cuando vea esto me va. ¿El centauro del norte? No sé. ¿El ciervo de la nación? ¿El ciervo de la nación? Me voy a arriesgar, pero Miguel Hidalgo. No. No, ¿verdad? No. Pero también era cura también. Ajá. ¿Era cura? No. ¿Quién? Y sale con un palacato en la cabeza. Los billetes. Los billetes de 50. Ay, ¿cómo se llama? Morelos. ¿Morelos? Que bueno que casi no te dimos pistas. ¿A quién le conoce como la reina del YouTube? ¿La reina de YouTube? Esa YouTube, no sé qué chica sea. No sé, a YouTube. ¿Qué te dicen a ti en la escuela? A mí, de muchas formas, güey. Mira, me dicen la copito. ¿La qué? La copito, la copito. ¿Por qué es copito? 100% blanca. Ah, perrillo. La reina del sur, porque tráfico dulces, entonces pues la reina del sur, ¿no, güey? Y pues ya mi mamá me dice hija de la chingada, pero eso es otro asunto. No hagas drogas. Si lo haces, pará. ¿A quién le decían el centauro del norte? No sé. ¿El padre de la patria? Miguel Hidalgo. ¿El zorro? ¿El emérito de las Américas? Benito Juárez. ¿El siervo de la nación? Ah, no lo sé tampoco. Bueno, ¿a quién le dicen la chica dorada? ¿Qué oso? A Paulina Rubio. ¿El príncipe de la canción? José José. No más de borrachos, si sabes, pero de cosas de la historia no más, no. Y vamos a ver si hombres o mujeres, pues la verdad son mejores. ¿Qué le dicen el benemérito de las Américas? Benito Juárez. ¿Quién se le conoce como el zorro? Ay, no sé, pregúntame otra. Bueno, el siervo de la nación. Ay, tampoco. El centauro del norte, Francisco Villa. Yo voy a decir las que yo quiera, no me importa. ¿Qué me sé? El carro de Huentitlán. Ay, ¿a poco sí existe? Sí. Ay, Vicente Fernández. La chica dorada. Paulina Rubio. El sol de México. El Luis Miguel. Es un periódico. Ay, ¿qué tal? El caudillo del sur. No. El centauro del norte. El ciervo de la nación. ¿Quién es el rey del pop? Ah, pues Michael Jackson. ¿La reina del pop? Es la Madonna. ¿Y la princesa del pop? Caudillo del sur. ¿El caballero del sur? El caudillo del sur. No, la verdad no. El caballero del sur. El caballero del sur. El centauro del norte. Qué vergüenza, pero tampoco. El zorro. ¿El de la película? El ciervo de la nación. Tampoco. Ay, qué vergüenza. El quince uñas. No, quién sabe. ¿El señor de las ligas? Tampoco. ¿El peje? Pues el presidente. ¿Tú sabes a quién le decían el caudillo del sur? Emiliano Zapata. Ok. ¿Y el centauro del norte? Francho Villa. Sí. ¿El buenamérito de las Américas? Benito Juárez. ¿El ciervo de la nación? No. Hay un billete. Bueno, los de 50. Y eso es Pallacate. Ah, ok, ya. Y no es Sergio Mayer. Morelos. Los conejos sí son sabios. ¿Tantas zanahoria o qué? Sí, zanahoria y pasto. Y pasto. Por último, estamos haciendo preguntas de la historia. Personajes de la historia y sus apodos. ¿Tú sabes a quién le decían el caudillo del sur? Ah, Emiliano Zapata. Ah, ¿y el centauro del norte? Al este güey, al que tenía las dos mujeres, güey. A Pancho Villa, ¿no? Exacto. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¿Y el padre de la nación? Benito Juárez. Ok. ¿Y el benemérito de las Américas? Ay, no chingues, es lo mismo, güey. Entonces, el padre de la nación, ¿no era él? El padre de la nación, pues Dios, ¿no? Ah. No da huevo. Ay, no sé qué le diría. Le diría que la amo mucho. Y como las dos son tortilleras, pues, yo creo que no. Ah, ¿sí? ¿Les gusta el tejirateo? Es lo que estás diciendo. Bueno, confesiones aquí. Sí, y pues si me invitan, pues... Estamos veniendo este buen producto, este, varitas luminosas, orejitas, coronas de flores. Es como el original, nada más que en piratería, ya saben. Si las tuvieras aquí, ¿qué les dirías? Ah, ¿qué les dirías? ¿Algo en coreano o en coreano, por favor? No. ¿Sabe que sabe sus chingos de coreano? No. Es una mujer políglota. No, gracias. Ella sabe. Ella sabe. Ella sabe. A Nielsa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si les pudieras decir algo, las toys, ¿qué les dirías? No van a ver este video porque ya he visto tus videos, güey. Porque no son muy cerrados, pero no es porque son coreanas. Puede ser también, pero... Ay, no, la pronunciation. Este, güey, ya di que somos esposas, o sea, no le temas al éxito, güey. Hasta me compré tu pinche banner, güey. Representando. Representando a Nesa, güey. Ahí está, güey. Así. Y como ves, los looks de todos los demás, que no. Vienen representando. Pues, uno, mira, esa, por ejemplo, viene representando como que un poco que no tenía ropa, ¿no? Como que con qué no combinar, pero este look es como un look fresco, ¿me entiendes? Así de, llegué yo, llegó la luz, fin. Mi canción favorita es Touchdown. Ah, Touchdown. Ok, ¿y esta de qué habla? ¿De tocar a un niño que tiene una enfermedad mental? No, habla como de, voy por tu amor, Touchdown. Ah, ok. Touchdown. Y bueno, ya estamos aquí con las integrantes originales del grupo Twice. Ah, ustedes bailan. A ver, bailen, por favor. ¿No es la presidencia? ¿Por qué? Es que yo, yo no sé, yo no sé bailar, yo nunca he bailado en la vida. Y esta pierna es falsa. ¿Qué quieren decir por último para despedirse? Que nos sigan en nuestro canal K-Overs Dance Cover. ¿Cómo es? A ver, repítela a la gente. Es K-Overs Dance Cover. K-Overs Dance Cover. Ok, ahí está. Y ahí bailan todas esas coreografías, ¿la puede ver la gente ahí? Sí. Si alguien se quiere integrar al grupo, ya no se permite, ¿no? Ya está cerrada. No, sí, vamos a tener audiciones muy pronto, entonces, estén pendientes. Con gente que se disfrazó el día de hoy, se arregló para venir a apoyar a las Twice. ¿A dónde vas? Y de qué vienes disfrazada. ¿De dónde es este traje típico? ¿De dónde es este traje típico? ¿De dónde es este traje típico del Zambor, no? Eres el Hots, ¿verdad? Ese güey. No, mi hermana te ama, yo también, pero no. Pero no, pero te odio. En este momento te odio. Era del Zambor, versión K-Pop. ¿Quién sabe qué vas a ir haciendo? ¿Y por qué huye? Van a despedir ya la capsulilla, de que ya la verdad tengo hueva, ya se viene el agua recio y entonces no queremos mojarnos. Sí, suscríbanse al canal de Hots, es chido, denle like y no se olviden de la campanita. De tocar la campana, ¿no? No, no. ¿Tú por favor, nos vemos en el próximo video? Bueno, pues nos vemos en el próximo video, se cuidan y pues suscríbanse. Por favor, ahí en el próximo concierto se me ven, me compran stickers. ¿Cuál es el próximo concierto de K-Pop al que vas a asistir? El domingo al de Monsex, parece que sí tengo boleto. Ahí está, bueno, pues por lo menos nos vemos ahí el domingo entonces.